MÚSICA 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 Oye, oye, Dora. Dime, Hernán. Te voy a advertir una sola cosa, ¿sabes? Avanza ya lo que viniste a hacer a este programa de lo del autógrafo para que Raymond Arieta te lo dé, porque yo no pienso meterme en más problemas en el home por culpa tuya. ¿Cómo que por culpa mía? Por culpa tuya. Tú eres la que tienes el coco con Raymond Arieta. Yo lo que vengo aquí es acompañarte. Ah, pues mira, pues la próxima vez, tú te quedas allí jugando bingo que yo vengo aquí sola. Que la boca se te haga chicharrón. No vuelvas a decir eso en tu vida. ¿Cómo, cómo tú me vas a dejar en ese museo de antigüedades allí, ah? Tú eres. Y además, a mí me gusta, me gusta que tú me saques a pasear. No, pero ya tú conmigo la embajaste, la ensuciaste. ¿Ah? ¿Te vas a poner en esas conmigo? Vamos a ver quién te va a poner el supositorio la próxima vez. Amén, María. No me amenacen con eso, Erna, que eso es algo bien serio, ¿sabes? Bueno, bueno, lo que yo te estoy diciendo también es serio. Nos tenemos que portar bien porque la enfermera dijo que nos iba a dar un regalito si nos portábamos bien esta semana. Y para mí, mi único regalo es ver a Jaimundo, agarrando ese micrófono y escucharlo cantar. Porque mira qué canto hermoso tiene ese hombre. Dios mío, nena, por favor, baja la voz, que aquí hay otras personas que vinieron a disfrutar de este programa. Tú no eres la única. Es que como me revienta que me estés mandando a bajar la voz. Mira, mija, coge esto para que te relaje, que tú pareces que estás. Déjame darte un poquito de esto. A ver, adiós, adiós, ¿dónde estás? No me digas que yo no lo traje. Erna, no me digas que tú lo cogiste. ¿Te lo cogí? No, mija. ¿Te lo cogí? Dame acá, mija. ¿Te lo cogí porque se te está yendo la guagua últimamente? ¿Se te está yendo? Dame acá, mija, que eso a mí me lo recetaron. A mí me mandaron a darme un traguito cada dos horas para uno, mira, que cualquier dolama se olvida. Dame acá. No me digas, no me digas. ¿Qué médico te mandó a ti a meterte Juanetazo, por favor? Ay, mi hija. No te lo voy a dar, te lo doy cuando lleguemos al home porque te me estás poniendo bien imprudente frente a la gente. Ay, mija, dámelo acá, que total, ya el gobernador quitó la ley seca. Dame acá, dame acá, Erna, ya. La alarma, ahí está. Las pastillas, todas las pastillas. Ahí está, ahí está. ¿Cuál te toca a ti? Ay, tú sabes todas las ñoñas que yo tengo. Me toca la de la hipertensión, me toca la del corazón y la del hígado que lo tengo encebollao, encebollao. Oye, oye, mija, hablando de comida, ¿tú quieres la mitad de este sándwich de pulpo de lata que traje? Fuuu, qué rico apesta eso. Mira. Guárdame lo que ya mismo yo me lo voy a comer. Está bien, está bien. Mire qué pastillas te tocan a ti ahora. A mí hasta ahora lo que me toca es la vitamina, me toca la de la artritis. Muchacha, ahí estoy feliz porque me están dando una medicina nueva para la hipertensión que me tiene con unos sueños bien locos. Me encanta, me encanta. ¿Tú estás soñando o qué soñaste? Cuéntame. Mira, muchacha, yo he soñado que yo estaba como en un campo, estaba lloviendo, había un aguacero y de momento yo veo a alguien a lo lejos, yo estaba más perdida que un bujo en un garaje y de momento yo veo a este caballo que se acerca con un bello hombre encima y yo estaba en chumbá, estaba en tripá y él se detiene, me extiende la mano, yo le cojo la mano y él me haga y cuando me trepo en el caballo adivina quién era. ¿Raymond Arieta? ¿A ti también te están dando esa medicina? No, mija, no. Esa yo no me la estoy tomando, lo que pasa es que te conozco bien y esa enfermedad que tú tienes no se quita con nada porque eso se llama obsesión. Deja que yo tenga el autógrafo de Jaimundo que yo voy a hacer la envidia de todos esos viejos allá en el home. Pues avanza, avanza con eso del autógrafo que ya mismo llega la enfermera, nos coge y nos van a pillar, nos van a picotear. Mira, nene ven acá que te veo con eso del loco. ¿Tú trabajas aquí? Sí, trabaja aquí. Mira, pues hazme un favor, hazme un favor, dale por favor esto a Jaimundo para que me firme el autógrafo. Y tú le dices a él que escriba ahí para Dora el amor de mi vida. Mira, guarda eso. Guarda, guarda que nos vieron. ¿Nos vieron? Guarda eso que nos vieron, nos vieron. ¿Qué hacemos? Hasta la puerta, hasta la puerta. De verdad que las nenas son tremendas. Míralas a Edna, Dora. Ay, perdone. Edna, Dora. Ay, Dios mío, si las enliaron me van a votar. Edna, Dora. Bendito. Edna, siempre cae. Siempre cae. Me puedo decir una cosa, cuando sea verdad no las voy a creer. Y me hicieron venir hasta acá abajo, de verdad. Oiganme, se van a quedar sin postres esta semana. No, no diga eso. No me pueden hacer eso, no. Eso no fue culpa mía, miami. La que me obligó a estar aquí fue esta. Tú eres bien traidora. Mire, mi. Yo no obligué a nadie. Si me permite hacer esto, un momentito. Mira, nene, ven acá. ¿A dónde tú vas? Espérate, nene, ven acá. Coge esto, coge esto. Nene, no pongas esa cara que esto está limpio, ¿sabes? Oiganme, dáselos Raimundo para que me den autógrafo, que yo lo busco la semana que viene. Vamos. Y tú le dices a él que yo lo amo. Cógelo, mijo. Gracias, mísa. Que nada ni nadie, ni nadie va a impedir que este amor se cuaje. Ay, me paré muy rápido. Tendencia que tú tienes esa cadera fastidiana. Vamos, vamos, vamos. No tenemos que ir. Cuidado, cuidado. Agárrense bien. Es que es un tremendo. No me tomo la patina. Bueno, bueno. Vamos. Agárrense bien. Agárrense bien.